hola a todos bienvenidas y bienvenidos a mi canal bueno acá como me ven estoy tomando unos mates y charlando con mi sobrina la que está atrás mío me está haciendo una queratina en el pelo ya que lo tenía lindo lo tengo lindo pero es como que quería darle un poquito más de brillo suavidad y demás cosas bueno me quería hacer como un mimo en el pelo así que bueno le estuve diciendo a ella que es la mejor de todas sinceramente hace unos trabajos súper súper lindos y bueno la verdad a mí me encantó como estuvo quedando pero bueno ahí van a ver primero ella lo que hizo fue hacerme lavar el pelo con shampoo neutro o bueno con detergente yo ya me lo había lavado todo y bueno y después con el pelo húmedo ella me estaba poniendo ya el producto en el cabello para que absorba y creo que me lo dejó estar 15 minutos más o menos pero bueno eso va a pasar después primero me tiene que exparcir el producto por todo el pelo y bueno como siempre tomando unos mates charlando que aparte hace un montón que no la veo y bueno nada después de que ella me puso el producto lo dejó actuar por 15 minutos y bueno en ese ratito que me lo dejó actuar ella se fue a bañar y yo fui a comprar uno unos patis para hacer unas hamburguesas y bueno ella me dijo que ya no tenía que planchar el pelo así que lo mandó al novio a hacer las hamburguesas así que súper bien hicimos todo súper súper rápido bueno llevo su proceso pero fue bastante rápido y lo bueno que tuvo la creatina es que no largaba mucho olor y no me hizo mal así que eso es lo bueno vieron que algunos productos largan mucho olor fuerte bueno creo que es más que nada los alizados pero este producto la verdad es súper lindo no no me hizo mal ni nada y a mí me suelen hacer muy mal estos tipos de productos ya que son muy fuertes pero bueno es súper bien y ella una recontra paciencia tiene y bueno me van a ver que me estoy riendo porque la es la verdad nos matamos de risa y hablamos de todo así que es re bien díganme chicas quien nos merece esto que le mime en el pelo y charlar chusmear reírse son cosas sanas y lindas que que nos podemos dar un gustito cada tanto a nosotras mismas que no es nada malo yo hace mucho no me daba un gustito así hace mucho no me hacía algo en el cabello ella antes cuando yo tenía el pelo rubio ella me hacía queratinas y eso y la verdad siempre me dejó el pelo re lindo me ha hecho alizados y de todo y siempre me dejó súper lindo el pelo ella tiene una remano y una repaciencia y bueno después de un largo rato de planchado de secado y eso ya casi estaba por terminar yo ya no veía la hora porque me estaba durmiendo la verdad no sé si a ustedes les pasa que las duermen cuando les planchan el pelo si las peinan o esas cosas yo me siento muy relajada y siento como que me duermo y es más hasta escalofríos a veces me agarran así que bueno y así de lindo me estuvo quedando no se nota el brillo que tenía pero no saben me quedó súper súper brilloso no sé por qué no se veía tan brilloso como lo tenía en realidad pero la verdad me quedó súper gláceo y brilloso y bueno acá como ven es el otro día yo las había preparado a las nenas para ir al colegio las había bañado por eso el desorden y después cuando volví miren les quiero mostrar lo bello que es mi nuevo lavarropas automático es usado la verdad lo conseguí bastante económico pero miren lo que es yo me moría de ganas por tener un lavarropas automático me lo compré sinceramente no estaba en mis planes comprármelo ya si anhelaba hace mucho comprarme uno pero se me rompió mi secarropas así que en vez de comprarme un secarropas decidí comprarme un lavarropas automático ya que el lavarropas a paleta que yo tenía me hacía doler mucho pero mucho la espalda y miren les voy a mostrar que se quita que deja la ropa vieron que algunos lavarropas automáticos dejan la ropa media como escurrida solamente como mojada este lo deja semi seca ya o sea húmedo pero casi seco como es seca lavarropas y la verdad eso me estuvo encantando de lavarropas la verdad es muy lindo es marca gafa y bueno yo súper súper emocionada la verdad no sabía que podía llegar a comprarme uno pero bueno tanto esfuerzo valió la pena tanto trabajo valió la pena en la verdad estoy muy pero muy contenta es algo que anhelaba hace mucho yo siempre decía a todo el mundo le contaba y le decía me muero por tener un lavarropas automático me muero de ganas por eso es un sueño re frustrado que tengo que sé que nunca me lo voy a poder comprar porque están súper súper caros y bueno justo le estaba comentando yo a mi suegra que se me rompió el secarropas bueno en realidad se le rompió a ella pero bueno sin querer obviamente no ella estaba lavando la ropa en casa cuando yo trabajaba y bueno se le rompió y nada me estaba poniendo un poco mal porque tenía mucha ropa para lavar y no tenía como tenía como lavar porque tenía lavarropas a paleta pero no tenía como centrifugar y acá se vinieron los días de frío y como saben no se seca la ropa está como una semana afuera y no se seca así que pensé bien y dije por qué en vez de comprarme un secarropas o arreglar el mío no aprovecho esta oportunidad que tengo y me la verdad fue una muy buena idea y bueno después de que yo la ve todo ya lo había probado obviamente me puse a merendar algo rico y a mirar un poquito de flop y en la compu y miren quién anda por acá mi gatita se llama solcito y es muy buenita es muy cariñosa y bueno después de eso cenamos unos churrasquitos con unos fideos y yo pasé a hacerme mi rutina de noche de skin care bueno hace mucho no encontraba ni vincha de skin care y acá la encontré me van a ver qué canto que bailo y eso porque estaba muy contenta muy contenta y el motivo era por el lavarropas porque sinceramente es algo que lo quería hace un montón y estaba muy contenta sentía que estaba muy como orgullosa de todo lo que logré este año con cosas que no me había o sea no me propuse comprarlo ya si lo tenía como anotado en una de mis metas pero no sabía cuándo lo iba a poder hacer y bueno justo se me dio esta oportunidad y la verdad estoy muy feliz por haber comprado el lavarropas porque creo que es buena una buena compra digamos no es una bolu compra la verdad porque me hacía mucha falta y sé que no me voy a arrepentir y bueno las que vienen o tengan lavarropas automático seguramente me van a entender si alguna vez tuvieron un lavarropas a paleta y usaron el secarropas me van a entender y van a saber que es complicado el tema de la espalda porque bueno después hay que desagotar y todas esas cosas así que estoy súper pero súper feliz y contenta por lo que estuve logrando y también porque bueno trabajé mucho este último tiempo estuve metiéndole a full todos los días sin descanso y como dice el dicho todo esfuerzo tiene su recompensa y la verdad es cierto es totalmente así que todo esfuerzo tiene su recompensa y yo la estuve teniendo hola a todos cómo están hoy es día viernes como me ven estoy preparada ahora es las bañanas nenas y la voy a preparar a oli porque ella tiene un acto así que por el 25 de mayo así que ahora me van a estar acompañando a prepararla ya comieron y todo ya estamos preparadas ya nos tenemos que ir solamente les tengo le tengo que poner la camisa y la pollerita y ya nos vamos y unos brillitos en la calle bueno muy pero muy apurada me van a ver ya era la hora chicas no saben y encima lo que me va a pasar después bueno sigan viendo estaba muy pero muy apurada y disculpen van a escuchar los ruidos de atrás bueno ya saben que tengo a las dos niñas están jugando en este momento así que van a escuchar un poquito de ruido de fondo pero bueno ellas están jugando y se están divirtiendo bueno lo que hice fue ponerle una camisita blanca abajo le puse bastantes gustos porque hacía mucho frío y después de ver el vídeo me di cuenta que no le había acomodado muy bien la camisa igual después se lo voy a acomodar en otro momento bueno no lo grabé cuando se lo acomode bien pero bueno se lo acomode bien de los bracitos lo que pasa que en ese momento estaba apurada y bueno traté de hacerlo más rápido que pude y bueno ya saben que apurarse es cuando uno está apurado es lo peor que hay porque a veces parece que es peor como que te atrasas peor al estar apurada y me suele pasar que es como que quiero hacer todo rápido y lo hago mal entonces es como que me atrasa es lo mismo en realidad en realidad hay que hacerlo tranquilo pero bueno miren qué hermosa que estaba mi reina por favor parece una princesa toda hecha una diosa y bueno le puse unos brillitos en los ojitos que no se llegaron a ver si puedo poner alguna fotito para acá como estaba de linda se las dejo y bueno no saben estábamos siendo para el jardín y llegamos al jardín y no había nadie claro eran otro club tuve que un remis y al fin llegamos re tarde pero menos mal porque todavía no habían actuado llegamos justo justo primero actuaron dos salas y después actuaron ellos que son de sala azul no saben bailaron hermoso no puede grabar mucho porque justo se me apagó el celular hola a todos cómo están bueno hoy es día sábado estoy por hacer el desayuno para mí para mi marido y para las nenas en un rato vamos a ir a notarnos al gym la verdad estamos re emocionados los dos que hace un montón no yo no voy al gimnasio hace tres años más o menos ahora voy a hacer el desayuno voy a hacer unas tostadas con huevo para nosotros y las nenas van a comer galletitas o no sé si ellas quieren tostadas también así que bueno empecemos bueno lo primero que hice fue arrancar tomando unos ricos mate citos hay soy muy fan de los mates sinceramente era más rico del mundo hay más con el día frío así es como que no revan esos ricos mates ahora me estoy como acostumbrando a tomar amargo ya que en el kiosco donde yo trabajaba tomaban amargo así que esté como acostumbrando porque si no tomaban con edulcorante y a mí mucho no me gusta así que me empecé a acostumbrar a tomar así amargo y ahora tomo así amargo y bueno nada ahí me van a ver que estoy poniendo claras yo cuando entrenaba con otra chica me ponía cuatro claras y un huevo entero así me decía que tenía que alimentarme en la mañana y bueno estuve haciendo eso para irme con buenas proteínas en el cuerpo y bueno bien desayunada con buenas energías así que súper súper bien la verdad a mi marido le estoy haciendo lo mismo perdonen por los gritos pero bueno las nenas están jugando no se asusten así que nada y bueno mi marido nomás me pidió que le haga dos huevitos revueltos así revueltos o en tortilla me dijo y bueno le hice así a él que fue lo que él me estuvo pidiendo y bueno ahí estaba batiendo y también lo que trato de usar es muy poquita sal que es algo que quiero tratar de incorporar en mis comidas porque yo soy de ponerle mucha sal a las cosas y bueno nada quiero tratar de usar la menos cantidad de sal posible para bueno hacer una rutina más sana más saludable y bueno vamos por eso entonces y bueno yo no tenía y frito link porque si no le ponía frito link y bueno le tuve que poner un poquito de aceite no era la idea pero bueno le tuve que poner porque si no se me iba a pegar todo y bueno ahí le estaba haciendo los huevitos a mi amor como les comenté las nenas no querían ellas querían comer galletitas las pituzas de limón a ellas les encanta pero después o no comió mucho galletitas y bueno le estuve haciendo un huevito más para ella pero bueno eso no lo pude grabar y bueno también le convide del mío así que cielo no quiso así que ella comió las galletitas nada más y bueno también estábamos haciendo unas tostaditas para para todos porque bueno el que quería comer comía y el que no no era súper bien este va a hacer nuestro desayuno no 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 Gracias por ver el video 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 Un saludo para Lucero Un saludo para Isa y Delfi Un saludo para Lulú Un saludo para Oriana Amaya García Un saludo para Marcela Juntos Un saludo para Juliana Valentina Un saludo para Cristina Martínez Y muchas gracias por ver mis videos No se olviden de darle me gusta Dejarme un lindo comentario Y suscribirse a mi canal Y bueno nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!